Tatuajes de electrocardiogramas. Los tatuajes de electrocardiogramas pueden simbolizar la fragilidad de la vida, connotación no tan positiva pero sí realista. La delicadeza y finura de la línea del electrocardiograma nos recuerda que los seres humanos somos endebles por naturaleza. Hemos recopilado los mejores tatuajes de electrocardiogramas, esperemos les gusten. Antes de comenzar, recuerda que, si quieres ver más tatuajes de este estilo y en mejor resolución para tomar impresiones de pantalla, te dejaremos un link en la descripción del video. Tenemos más de 10.000 tatuajes elegidos especialmente para ti. Recuerda visitar nuestro sitio web tatuajesimoda.com. Colaboramos con reconocidos artistas del tatuaje, así que de seguro encontrarás uno que te guste. Ahora sí comencemos. Mejores tatuajes de electrocardiogramas. Número 45. Electrocardiograma con escudo de equipo de fútbol Boca. Número 44. Electrocardiograma con orejas de Mickey. Número 43. Tatuaje cardio, inscripción Strength Fuerza. Número 42. Tatuaje cardio, Faith en antebrazo. Número 41. Tatuaje, Faith, Hope, Love en muñeca verde. Número 40. Tatuaje corazón, Faith, Fe. Número 39. Tatuaje cardio con nombre Antonio, corazón y estrellas. Número 38. Electrocardiograma pequeño, adorable. Dice Touch, tócame en español. Número 37. Electrocardiograma para hermanas con la inscripción Sisters. Número 36. Electrocardiograma en pie con corazón negro y la inscripción Family. Número 35. Electrocardiograma en muñeca con corazón rojo. Número 34. Electrocardiograma en hombro con corazón. Número 33. Electrocardiograma en antebrazo con la inscripción Faith, Hope, Love. Número 32. Electrocardiograma con pata de mascota y corazón. Número 31. Electrocardiograma con nombre Antonio. Número 30. Electrocardiograma con nombre Alesh. Número 29. Electrocardiograma con la inscripción Persempre. Número 28. Electrocardiograma con la inscripción Little Sister para hermanas. Número 27. Electrocardiograma con figura de Mickey. Número 26. Electrocardiograma con corazón rojo y la inscripción del nombre Milo. Número 25. Electrocardiograma con corazón de colores e inscripción Familia. Número 24. Electro con palabra o nombre Alma y Corona. Número 23. Electrocardiograma en antebrazo con corazón y palabra You. Número 22. Electrocardiograma en muñeca con la inscripción Faith, Hope y Love. Número 21. Electros en pie con palabra Family y un corazón que se difumina con pequeños puntos saliendo. Número 20. Electros en pie con la palabra Family y corazón pintado de negro. Número 19. Tatuaje pequeño minimalista. Corazón negro. Electro e inscripción Touch Me. Número 18. Tatuaje de con el nombre Antonio. Corazón y estrellas en antebrazo. Número 17. Línea fina definida. Corazón. Fecha de nacimiento. Pareja de pájaros y uno emprendiendo el vuelo en antebrazo. Número 16. Tatuaje en clavícula. Electro y la palabra Strength. Fuerza en español. Número 15. Tatuaje de corazón. Electro y la palabra Faith. En muñeca con adornos de pulseras. Número 14. Electro con nombre Manuela. Corazón fino y delicado en clavícula. Número 13. Electros con corazón rojo. Línea fina Rosario delicado pequeño. Número 12. Electros en muñeca. Con corazón rojo Electro y palabras With You Without You en español. Contigo y sin ti. Número 11. Electros en muñeca con nombre de bebé, área y su fecha de nacimiento. Número 10. Electros con clave de sol en muñeca. Número 9. Electro en acuarela. Con corazón y palabras Strength en antebrazo. Número 8. Electros con corazón y electro en clavícula. Número 7. Electros con corazón y la palabra You en brazo. Número 6. Electros con trazo grueso. En negro con cruz y fecha de nacimiento y muerte antebrazo. ¿Te están gustando los tatuajes vistos hasta ahora? Prepárate porque los siguientes te dejarán con la boca abierta. Ahora veamos el top 5 de mejores tatuajes. Número 5. Electros emparejados en brazos. Con corazón negro. Número 4. Electros con rosario. En forma de corazón en antebrazo. Con inscripción familia. Número 3. Electros en muñeca. Con corazón pequeño. Número 2. Electros en antebrazos. Con nombre y corazón. Número 1. Tatuaje de electro. Corazón y cruz. Con las palabras Esperanza, amor y fe. Hasta aquí nuestro top. ¿Te ha gustado alguno? Recuerda suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para que puedas estar al tanto de las nuevas tendencias. Hasta la próxima.